Y mañana, empresarios de la Zona Libre con las Fuerzas Vivas de Colón tienen una marcha, ahora es el mediodía. Y conmigo está el expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre y actual vicepresidente Giovanni Ferrari. Giovanni, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando. Oye, algo inédito, yo nunca había visto empresarios protestando. Bueno, eso creo que denota el sentir la preocupación y la situación realmente de las empresas de la Zona Libre que es crítica. Y creo que en eso realmente sí tenemos un consenso en que sabemos, tanto el Estado como el sector privado, de que la Zona Libre está pasando por una gran crisis, de que la cifra de negocio ha bajado de una forma alarmante y que además de eso hemos perdido un sinnúmero de plazas de trabajo que son de miles. El Estado lo pone en pocos miles, nosotros lo ponemos ya llegando a los 10.000 puestos de trabajo que se han perdido y eso pues tiene un impacto económico profundo, tanto en la provincia de Colón como también en el resto del país. ¿Cogerá Zona Libre algún aire ahora con las compras navideñas? Yo verdaderamente lo dudo. No, no creo que las ventas navideñas vayan a tener aquel impacto como para poder enderezar lo que ha sido un año verdaderamente malo, en donde la situación de las empresas nos lleva a pensar de que van a haber cierres de empresas, inclusive algunas que han tenido muchos años de estar establecidas en la zona franca. Y eso ya de por sí hoy se puede ver, uno caminando en la Zona Libre puede ver, es una cantidad enorme de locales que tiene afuera del letrero, se vende, se alquila, donde en algún momento hubo actividad económica, hubo empleos y hoy en día ya no hay más. Es decir, ¿qué es lo que ha provocado realmente esa debacle en Zona Libre? Bueno, ahí es donde creo que hay divergencia entre lo que es la opinión del Ejecutivo, con la cual hemos estado hablando, y también con lo que es el sector privado que representamos. Primero de todo, se nos ha dicho que el modelo económico de la Zona Libre ya está estancado, ya no funciona más, a lo cual nosotros naturalmente nuestra respuesta es no. Y también creo que el gobierno, si analiza sus acciones, pues ese mismo modelo económico que es el de import-export y el de la logística que le dio tanto lustro y tanta actividad a la Zona Libre de Colón, se lo ha dado a zonas libres muy cercanas, aquí en la Ribera Pacífica, en donde todo ese contexto y todas esas reglas y los incentivos que nosotros teníamos, que nos han quitado en la Zona Libre de Colón, se la han dado a esa Zona Libre, lo cual para nosotros denota que el gobierno realmente sí cree que eso es un modelo económico que tiene todavía mucho futuro y mucho camino por recorrer. Marcos Tellez me presentó, o presentamos la última vez que él estuvo aquí, una lista de la cantidad de tasas que tienen ustedes que no tiene Howard. Correcto. Y lo único que ustedes están pidiendo es igualdad de condiciones para los dos lugares. Eso sería lo óptimo. Lo que nosotros estamos realmente enfocando es en todo el número de impuestos que se mencionó en ese entonces, tres. Estamos pidiendo realmente la eliminación de dos y lo que es la rebaja de un tercero para poder empezar a tener ese aire, ese oxígeno y buscar lo que es esa recuperación que el empresario sabe hacer, pero que necesita que el Estado no lo oprima con todo lo que es el peso que le ha puesto encima a las actividades de la Zona Libre. El presidente dijo que era una situación coyuntural lo que estaba pasando en la Zona Libre, un poco cargándole la mano a la situación de Venezuela y Colombia. Bueno, sobre eso tengo que decir que la caída de la Zona Libre ya tiene dos años, no es un fenómeno reciente y hace dos años atrás América Latina estaba en una fase de crecimiento muy importante y nosotros en cambio teníamos una tendencia opuesta. ¿Y por qué ese contraciclo que tenían sus compradores típicos con la Zona Libre de Colón? Yo creo que es muy sencillo. El Estado ha abandonado el concepto magistral original de el gobierno tener una participación de la actividad de la Zona Libre como una tributación indirecta. El Estado lo que hizo es que se empezó a codear con todos los actores y se puso por delante y dijo a mí me pagan primero. Entonces han creado una serie de tasas y de impuestos que está castigando la actividad económica inclusive antes de que se venda la mercancía. Entonces hemos trastocado una fórmula exitosa para la Zona Libre, que pero hemos recreado en otras áreas y eso ha hecho de que la actividad de la Zona Libre se esté mermando. Porque el empresario hoy en día tiene tres alternativas, Fernando. Esto es muy sencillo. Ante la debacle que está viviendo tiene que hacer o se muda de Zona Libre para irse a Howard o lleva su actividad afuera del territorio y lo hace como algo offshore o despacha directamente de oriente hacia los mercados y evita todo lo que es el costo local o sencillamente cierra. Pero de las tres fórmulas hay un factor en común. Tal en la Zona Libre. La pérdida de empleos en Colón. La Zona Libre en su carta magna, en la ley orgánica, lo dice claro en el primer párrafo. Fue hecho exactamente para crear puestos de trabajo. Exactamente. Y ese es el mensaje que nos hemos olvidado y que es para Colón realmente una tragedia económica. La marcha que llevarán ustedes mañana al mediodía recorrerá Zona Libre solamente o saldrá a la ciudad de Colón. Hay ya sectores de Colón que se han aunado en lo que es nuestra preocupación en este llamado de atención. Nosotros queremos hacer algo que es sobre todo pacífico, cívico y llamarle la atención tanto al Ejecutivo pero realmente a la Nación en general de que hay una situación muy grave que está ocurriendo en Colón que tiene solución pero hay que tomar esos pasos para aliviar lo que es la debacle de la Zona Libre. Esta obviamente es una oportunidad para cualquier sitio en el Caribe ahora con esta gran apertura de Cuba, Miami, la República Dominicana también está tratando de hacer un experimento parecido y nosotros pareciera que queremos matar a la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que no entendemos, Fernando. Realmente nosotros al día de hoy no entendemos el por qué se quiere lastimar a la Zona Libre de Colón. No hay argumento válido que nos explique a nosotros el por qué el Estado está tratando a la Zona Libre de Colón como la está tratando. Y eso que mencionas es muy correcto. O sea, hemos hablado de competencia local pero la competencia internacional arrecia. En Zona Libre viene gente para estudiar el modelo, replicarlo y mejorarlo. Y nosotros en vez de tratar de ser competitivos, lo que estamos haciendo es empeoramos, castigamos el modelo para lo que es la Zona Libre de Colón. No tengo una explicación del por qué. Bueno, esperemos entonces que... ¿Se reunirán mañana con alguna autoridad en Colón? No tenemos planeado tener ninguna reunión. Estamos en espera de que haya un cambio de posición porque lo último que oímos y habíamos tenido conversaciones y habíamos llegado en principio a un acuerdo de palabra en donde había una reducción de las tasas que era ya un primer paso importante para hacer ver de que en efecto se reconocía que había un problema y que había la intención de darle el alivio a la Zona Libre. De punto en blanco nos dijeron no se va a hacer nada. O sea, todo lo que se había hablado y lo que se había conversado y llegado a un acuerdo de palabra, pues nos han dicho no se va a ejecutar. Y esto ha caído como un balde de agua fría tanto a lo que es la Zona Libre como a la ciudad de Colón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!